Los muchachos eran amigas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. El gran artesino se estrechó conquistar a la gran basada del pueblo, combatiendo al camino. Perón, Perón, que garantizó y generó nuestro malés, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios nociones de Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo, y grita de corazón. Perón, Perón, que garantizó y generó nuestro malés, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, Perón, que garantizó y generó nuestro malés, Perón, que garantizó y generó nuestro malés, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, Perón, que garantizó y generó nuestro malés, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Perón, que garantizó y generó nuestro malés, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador.